Morena Ay, 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 porque me trata tu pecho Ay, ay, morena Hace que de ti me leje Ay, 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 entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Hace que de ti me leje Ay, 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 entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Ay, 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 entre lágrimas desecho Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasar esta vida quiero Ay, ay, morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Ay, 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 ay Ay, 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 récorda Gracias por ver el video.